hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de css desde cero vamos a continuar amigos y el día de hoy vamos a ver lo que es el background la traducción literal sería la parte de atrás pero background nosotros lo conocemos como el fondo es decir que va a tener atrás nuestros elementos de html el día de hoy vamos a ver cómo podemos modificar esos elementos esos fondos a través de css tengo aquí mi página de ejercicio 3 html y tengo la página de estilo de forma vacía no tienen absolutamente nada las propiedades relacionadas al fondo o background van a poder ser muchas pero el día de hoy vamos a ver las más sencillas primero que nada conocemos nosotros ya la propiedad de background de color es decir vamos a asignarle a nuestro body un background color esto ya lo hemos hecho en muchos en muchos vídeos vamos a poner blue no sé si sean esté disponible ok vamos a poner blue para que no haya ningún problema vamos a revisar nuestra página y podemos observar que se está asignando ese color de fondo como sabemos que es un color de fondo bueno sencillo podemos escribir un párrafo cualquiera guardamos esto recargamos y podemos observar que ahí está nuestra nuestro texto nuestro elemento de html podemos ver que la parte azul está detrás de este texto incluso podríamos cambiar ese texto el color para que se vea mucho mejor vamos a ver si lo podemos poner blanco guardamos recargamos y ahí tenemos ese color blanco esto es cómo funciona el background color incluso podemos asignarle un background color a cualquier elemento de html aquí estoy asignando un rojo para ese párrafo esta es la propiedad de background más sencilla el color recuerden que el background puede asignarse a cualquier elemento de html para hacerlo un poco más complicado vamos a descargar una imagen y vamos a mostrar cómo es que se asignaría un fondo por ejemplo estamos a guardar la imagen como descargas y una vez que tenemos esa imagen descargada ustedes pueden descargar obviamente la que ustedes quieran vamos a copiarla y vamos a asignarla donde tenemos nuestro archivo de el curso vamos a cambiar su nombre en este caso le voy a poner fondo y vamos a asignarle ese fondo a nuestra página a través de css como lo haremos bueno lo haremos de la siguiente manera hay que dirigirnos a dónde es que nosotros queremos colocar ese fondo y vamos a colocar lo siguiente background image con esto nosotros estamos seleccionando la propiedad de agregar un fondo como una imagen y vamos a asignarle un url a través del url yo le voy a indicar dónde es que está mi imagen en este caso mi imagen está exactamente en el mismo lugar que mi página por lo tanto vamos a colocar solamente el nombre y la extensión si yo recargo pueden observar que aparece ahora mi imagen de fondo esta imagen de fondo tiene unas propiedades cuáles son esas propiedades que tienen bueno si ustedes observan mi imagen es una imagen sencilla pero al momento de yo agregarla como fondo de html a través de css se le asignan unas propiedades de repetición es decir que se está repitiendo hacia la derecha es decir en el eje de las x se podría decir y hasta hacia abajo y hacia arriba en el eje de las 10 por lo tanto yo puedo modificar esas propiedades como lo hago bueno vamos a poner background repeat y si yo le indico que no repita nunca ese background al momento de recargar va a aparecer solamente la imagen que yo tengo descargada la pequeña imagen que descargue es la única que aparece como fondo si yo le indico que repita solamente en el eje de las x déjenme guardamos esto recargamos solamente va a repetir horizontalmente si yo le indico que repita en el eje de las y solamente va a repetir verticalmente así es como funciona la propiedad de repetir de el background obviamente nosotros tenemos otra propiedad para asignarle una posición a nuestro background pero bueno esto digamos que es un poco más complicado de hacer es asignar valores de top de bottom left y right no es tan difícil pero digamos que es muy tardar por lo tanto el día de hoy amigos quédense con el background ya vimos cómo agregar background dentro de nuestro archivo html a través de css y vimos cómo agregar una imagen de background vale es así como funciona esta propiedad recuerden que esta propiedad puede ser asignada a cualquier elemento si yo se la quito al body y quiero ponérsela al p vamos a poner background image url y le ponemos fondo guardamos esto y recargamos vamos a poder observar que ahora el párrafo que tiene letra blanca tiene como fondo esa imagen obviamente no es visible al 100% porque tiene ahí unos problemas de tamaño para esto ya nosotros tenían tendríamos que modificar el tamaño de nuestro elemento vamos a ver si con esto se puede observar mejor ahí le agregó un padding a nuestro párrafo y se puede ver mejor la parte de atrás es así como funciona amigos si tienen alguna duda de el background no se preocupen déjenla aquí debajo en los comentarios o envíenla a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido no olviden compartir suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.